El ataque que dio Israel a dos días de la cumbre de Kazán y a diez días de la elección estadounidense. Bueno, pues ese ataque, si ustedes leen la prensa israelí, pues fue así, menos Haaretz, Haaretz es más crítico, pero en general, bueno, la apoteosis, ¿no? Como que ya destruyeron el arsenal balístico, misilístico de Irán, ya se aventó a la narrativa triunfalista, pero pues no se les nota, precisamente Alastair Crook, ahora estaba escuchando la entrevista de Alastair Crook con el juez napolitano y luego la de Scott Ritter, pues que son obligados a escuchar, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos el método dialéctico y escuchamos la tesis y la antítesis para sacar nuestra propia síntesis. Bueno, dicho esto, la prensa israelí es muy triunfalista, ya es la narrativa de una victoria, pues que yo no la veo, no sé si alguien la ve, bueno, porque ninguno de los frentes le está yendo bien a Israel, si es que nos vamos a los datos duros. E incluso los del general Brick, este con CAE, que ha sido muy crítico, y también está la oposición hasta cierto punto, porque también ahora Netanyahu goza de inmensa popularidad debido a su belicismo, pero resultó más bélico el mismo Joab Galán, que ahora tienen un pleito interno, porque publicó una carta Joab Galán, el ministro de la defensa, el que habla de los siete frentes, yo creo que se equivocó porque son ocho frentes, ya la finul, las fuerzas de paz de la ONU en el sur de Líbano, ya son blanco cotidiano de la iracundia del ejército israelí. Entonces la carta es muy crítica, dice que no hay estrategia, como que se está justificando del desastre que ha sido la penetración de la brigada Golani, que es una brigada de élite de Israel, que no ha podido penetrar al Líbano, y eso que han decapitado a Hezbollah, han destruido las zonas civiles, lo que padeció Dresden en Alemania, eso no resuelve la guerra. Lo único que intenta es colocar a la población en contra de los gobernantes del país. Bueno, dicho esto, sí se nota tensión entre Galán y Netanyahu. Las fotos que publicaron, y esto lo dice Alastair Krupp, en el búnker que estaban ahí dirigiendo el ataque de Israel, pues sí se les ve, incluso maneja el término Alastair Krupp, maneja que se los veía deprimidos, y él los conoce bien, que se maneja, no hay datos precisos, pero cercanos, se maneja que es de 100 a 124 aviones, bombarderos, incluidos los aviones que se les conoce como Stealth, furtivos, S-T-A-L-T-H, que no pueden ser detectados por radares, y aquí esa es una de las claves, según Alastair Krupp, que pueden definir, que pueden representar un punto de inflexión estratégico. Hay que hacerle mucho caso, él sabe de más. Y parece ser que no funcionaron, no les fue bien, en su ataque, porque se comentaba mucho, bueno, ese era el brand de venta, ¿no? Era la marca de venta de que los Stealth, pues nadie los detecta. Pues parece ser que sí, eso dice Alastair Krupp, y lo detectaron los sistemas de defensa de Rusia, que tiene colocados en Irán, además del sistema de guerra electrónica, que perturba todo el GPS, o todas las guías de precisión que tienen los misiles de ataque, y naturalmente, pues esto hizo de que, pues el famoso ataque, que hasta parece coreográfico, no fuera, pues muchos hablan de que fue fallido, ya en la contraparte de los críticos de la operación. Incluso hasta se maneja de que Israel avisó de que iba a atacar Irán con tiempo. Bueno, ustedes tomen sus conclusiones, yo no puedo especular sobre lo que no sé. Entonces, ahí viene la parte interesante, de los 100 o 124 aviones, bombarderos de toda índole, porque acuérdense que la distancia de Israel a Irán es larga, si no me equivoco, son alrededor de 5.000 kilómetros, es una distancia considerable, y necesita lo que se llama el refueling, necesitan recargar en el vuelo a estos aviones, porque si no, se les acaba, como diríamos en México, el gas. Y ahí viene la parte interesante. Si ustedes ven bien la frontera de Irán, pues tiene frontera con varios países, pero viene con Turquía, y era imposible que Israel pasara con sus aviones. Está también la frontera con Irak, que es importantísima, incluso hubo una guerra entre Irak y Irán, ahí la guerra de fronteras, asusada por Kissinger. No me voy a meter a las otras fronteras del Caspio y del Este, y tampoco las del... Bueno, sí, las otras sí. Y la base de Estados Unidos, parece que le sirvió de coadyuvante, se encuentra afuera de Bagdad. Bueno, ahí tienen ustedes. Y desde ahí, porque no penetraron, eso es muy importante decirlo, no pudieron penetrar a Irán. Se quedaron a una distancia de 100 kilómetros, Alastair Krupp lo rebaja hasta 70 kilómetros, y desde ahí dispararon sus famosos misiles. Bueno, esta operación contó de tres oleajes que le llaman. El primer oleaje fue para destruir los radares, que son como los radares preventivos a cualquier ataque contra Irán, que tienen en Siria y en Irak. Entonces, esos radares, parece que algunos de ellos fueron destruidos, y así eso facilitaba el segundo y tercer oleaje de Israel, que ellos presumen haber destruido lugares donde se construyen los misiles, los drones, que fueron, curiosamente, sitios militares. Y ahí es donde entra quizás la coreografía, de que ya estaba arreglado. Y luego está también Anthony Blinken, que había estado uno o dos días antes. A mí me llama la atención este Blinken, que dice que va a hacer la paz al Medio Oriente. Yo creo que ya va en 10 misiones, pues resultan peor. Ya no queremos que viaje Blinken al Medio Oriente, porque cada vez que viaja hay una guerra, o hay algo, empeora la situación. Ustedes se dan cuenta. Es decir, ha sido totalmente ineficiente y disfuncional. Al menos que, como buen házaro, pues se haya acoplado con su correligionario Netanyahu. Bueno, entonces ahí viene ese ataque. Esa es la versión de Israel, que dice que fue exitosa. Y los iraníes dicen, pues a nosotros no nos hicieron ni cosquillas. Así de ese tamaño. Y esa es la parte interesante de Alastair Cruz, que comenta que sí va a cambiar. Que ya Rusia posee sistemas de defensa contra estos aviones furtivos, supuestamente no detectados. Y eso sí sería un cambio de inflexión estratégico. Muy interesante el punto de vista de Alastair Cruz. Vamos a ver qué tan cierto es. Ya se irá filtrando la realidad. Aguérdense que en las guerras, lo primero que fenece es la verdad. Y más ahora que estamos en la fase de posverdad, que se acuerdan, ya es lema de Occidente, sobre todo en la... Pues en esa reunión muy importante, ver que un dé de seguridad, allá que se da en Munich, cada año. Supuestamente el golpe fue, de Israel el ataque fue, en tres regiones. En la periferia de Teherán, otra que es muy interesante, en la región de Ilán, también golpearon a esta región de Huzestán. Bueno, esa es la narrativa israelí. Y la narrativa de Irán, pues dice, no, no pasó nada. Hubieron algunos daños, algunas instalaciones, que fueron menores. Algunos radares fueron golpeados, fueron reparados de inmediato. Y sí exponen que tuvieron cuatro muertos. Entonces aquí, fíjense lo que es la paradoja de la época nuclear. Con un misil hipersónico, Irán destruye el reactor nuclear que tienen en Dimona, donde supuestamente está el depósito de sus bombas nucleares. Imagínense, con un misil nuclear, que es convencional, porque Irán no tiene bombas nucleares. Ojo, fíjense lo que hace la destructividad hoy. Ya cambió esto, no es la época de Hiroshima. Hoy estamos en post-Hiroshima. Y por otro lado, Israel tiene 300 bombas nucleares, o 500, como las quieras poner, y no las puede usar. Si no es tan sencillo, lanzar esas bombas nucleares a Irán, por la distancia, por todo lo que hemos manejado, y mil factores. Bueno, en esta situación andamos. En la incertidumbre, y en espera, quizás todos están esperando, bueno, ¿sabes qué? Nos golpeamos después del 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.